Claudia Sheinbaum hace historia y se convierte en presidenta de México Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, se convirtió oficialmente en la primera presidenta en la historia de México, luego de que el Instituto Nacional Electoral anunciara que su conteo rápido le da la victoria, tras obtener entre un 58.3 y un 60.7% de los votos en las elecciones. De acuerdo a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej Zavala, con una participación ciudadana del 70% del electorado, Xochitl Galvez obtuvo un rango de entre el 26.6 y el 28.6%, mientras que Jorge Álvarez Maínez cerraría con un promedio cercano al 10%. Tal como se pronosticaba, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México logró una contundente victoria como banderada de la Cuarta Transformación, movimiento que así lo definió su ahora antecesor, Andrés Manuel López Obrador. A falta de conteo oficial total, el INE dio a conocer que la tendencia señala que Sheinbaum se encamina como la primera mujer en la presidencia, venciendo con un margen amplio a la opositora Xochitl Galvez. La próxima presidenta tomará el relevo de AMLO, que termina su mandato con un 60% de aprobación, una economía estable y cierta sensación de optimismo entre las mayorías. La tarea no es sencilla para Sheinbaum, que asumirá la presidencia de un país de 130 millones de habitantes, con 36% en pobreza, una extensa frontera con Estados Unidos y una tasa alarmante de feminicidios y con gran presencia del crimen organizado. Claudia Sheinbaum Bardo, de 61 años, nació en la Ciudad de México, en una familia de clase media de izquierda. Su madre era profesora de biología, su padre ingeniero químico. Sus abuelos eran inmigrantes judíos lituanos y búlgaros que huyeron de la persecución en Europa a principios del siglo pasado. Sheinbaum creció estudiando francés y ballet en un ambiente científico, culto y con un perfil político de izquierda, que ahora encabezará el gobierno de México. Al celebrar el hito de ser la primera mujer en alcanzar el máximo cargo del país, Sheinbaum destacó que es un logro de muchas mexicanas en el pasado y el presente. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Gracias por ver el video.